Hola que tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo tristeza en la familia de crazy design por el fallecimiento de su padre el cantante crazy design anunció a través de sus redes sociales el fallecimiento de su padre el militar juan b oviedo al monte a quien dedicó unas emotivas palabras de agradecimiento el artista expresó su gratitud hacia su padre por su excelente labor como militar amigo esposo y padre en su publicación crazy design también mencionó que le faltan palabras para describir lo que siente en este momento tan difícil jose rafael colón como también es conocido el intérprete de wang wang mencionó que su padre nació en el año 1960 el cantante aseguró que su padre dejó un legado invaluable en su vida el cual siempre recordará con mucho amor y gratitud crazy design también destacó la labor que su padre realizó durante su vida y como esa labor influyó positivamente en su familia y en su entorno el artista mencionó que su padre hizo un buen trabajo en todo lo cual es una muestra del gran hombre que fue por otro lado vídeo del momento en que seguridad del metro le dispara a ciudadano que lo golpeó un ciudadano resultó herido de bala en la cabeza a las afueras de la estación máximo gómez a manos de un agente del cuerpo especializado para la seguridad del metro cesmed y se encuentra en estado crítico en el hospital ney arias lora según fuentes extraoficiales el incidente ocurrió durante la noche del sábado después de que el metro había cerrado sus operaciones a las 10 y 22 pm la víctima andereuris antuna rudecindo intentaba entrar a la estación cuando la misma ya había cerrado un vídeo muestra que el hombre se tornó agresivo y comenzó a golpear a la gente quien fue identificado como cuello pérez supuestamente después de que el ciudadano forcejeara con el agente de seguridad este reaccionó y le disparó el herido recibió atención médica de emergencia y posteriormente fue trasladado al hospital donde se encuentra en la unidad de cuidados intensivos aunque se desconoce su estado actúan y y y y y y